Bueno bueno les quiero presentar un motorcito que encontré para empujar cartuchos, está a toda madre y cuesta menos de 200 pesos con envío gratis hasta tu casita. Este motor es un Mabuchi FK280 y es de 12,300 revoluciones por minuto. Ahora no se dejen llevar por las revoluciones porque aquí hay un motor de 10,000 revoluciones y la verdad es que no empuja ni madres. No tiene tanto torque, o sea torsión, fuerza, poder. Este igual es un motor que compré que tiene 12,000 revoluciones y bueno con esto estoy haciendo un montón de pruebas, todos estos motores. Este tampoco jala, no tiene tanto material adentro para que genere fuerza suficiente para empujar cartuchos. Aquí están los números, se los estoy mostrando, los números seriales de los motores. Ahora este es el motor original de la máquina al cual voy a reemplazar, es de 9,000 revoluciones. Es un buen motor, se calienta desafortunadamente después de algunas horas. Es totalmente copia de un Mabuchi. Bueno a mí me ha durado más o menos este motor un año y está toda madre. Estas son otras copias de ese mismo motor, el gris es una chafada, se puede comprar creo como 25 pesos lo encuentras, no sirve. Este se le pueden cambiar los carbones y va a toda madre pero jala mucho poder, mucho poder es innecesario. La verdad es que se calienta hasta la madre, estas madres no valen la pena. Este la verdad es que pues te va a aguantar pero no es cómodo para empujar cartuchos. Aquí el mero chingón es este, baratito, te cuesta menos de 200 pesos y es la mera neta. Ahora bueno vamos a la página de Mabuchi para que veamos los motores originales a 370. Si ven usualmente tienden a tener muy pocas revoluciones insuficientes para tatuar. El único bueno realmente que funciona es este, bueno, este de 30 voltios que no conozco una fuente de 30 voltios y bueno va a 20 mil revoluciones que está toda madre pero no vas a tener algo para jalar. Este es el chingón, 12 voltios y bueno. Y este es el, los motores 280 que tienen también el mismo diámetro más o menos se acaben en bastantes máquinas. Usualmente las de 24 y 25 milímetros. Este motor les cabe súper bien. Y hay varias versiones de este motor. Y lo explicaré un poco en otro video o más adelante en este video. Ese es el fregón realmente. Y bueno, antes que nada vamos a comernos un vaquita chafa. Nos limpiamos las pinches manos porque es un asco. Y bueno, aquí está el motor original. Le cambié el stroke, el excéntrico, que es de 3.5. Es un excéntrico estándar. Y aquí va la, para adentro. Pero bueno, le acerero un poquito esto para que le vamos a acomodar el motor. Bueno, vamos a adelantarle para no ver esta madre que me caga cuando estás viendo los videos y estás viendo todo. Bueno, le vamos a poner una pila de 9 voltios. Y vemos que jala chingón. Jala un marazote. Ahora es un montón de ruido porque no está apretada. Pero bueno, vamos a ponerle el grip que también le vamos a acelerar un poquito a esto para no tener que ver. Ahora, lo importante es realmente tener un motor que no jale tanta energía. Bueno, que jale suficiente energía para no calentarse. Y bueno, esa es una opción que yo creo, esta fregón. Aquí le quité los muelles porque va a generar más fuerza innecesaria. Realmente con el cartucho, bueno, la membrana regresa la aguja para arriba y no tienes ningún problema con eso. Entonces, todo a toda madre. Aquí está la máquina corriendo, prendiendo, encendiendo a 5 voltios. Que bueno, está chingoncísimo. Casi nadie, yo no conozco a mucha gente que corre a esas máquinas a 5 voltios, al menos que sean de bobinas. Ahora, vean, está corriendo sin pedos. Que lo previamente la prendí a 3 voltios. Y sin problemas. ¿Qué más les puedo decir? Voy a soldar los cables atrás. La cap para que se vea bonito. Y vamos a hacer esto en varias otras máquinas. Porque está de huevos. Bueno, banda, solo les quiero decir que no se dejen llevar por el hype de las máquinas carísimas. Pueden tener una máquina china, muy chingona, la pueden modificar sin problemas. Metenle un motor chingón y el cuerpo les puede funcionar para 10 años. Echenle ganas, investiguen un chingo y a dibujar un montón. Metenle un motor chingón.